Hola familia Gaviodista, soy el profesor Oscar González, docente de la institución educativa Las Gaviodas. En este momento quiero invitarlos a observar la hermosa galería preparada por los estudiantes y las familias del grado 5º B. Discrúbenla, dejen sus comentarios. Una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro. Siente la paz, siente la paz, abra palma a tus amigos, la descubrirás. Siente la paz, siente la paz, escuchando los latidos del corazón, todos me suenan igual. Puedo por mi boca echar fuego, pero prefiero dar besos para sentirme mejor. Tengo un corazón que se anima con palabras bonitas y con gestos de amor sinceros. Siente la paz, siente la paz, abrazando a tus amigos, la descubrirás. Siente la paz, siente la paz, siente la paz, escuchando los latidos del corazón, todos me suenan igual. Siente la paz, siente la paz. Siente, siente la paz contigo Siente, siente, siente la paz contigo Siente, siente, siente la paz contigo Dirás que es raro lo que me pasó Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Amor verdadero nos une por siempre Amor verdadero nos une por siempre En el latido de mi corazón Yo sé que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre 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 Amor verdadero nos une por siempre